Hola, hola, señor. Welcome to WoWiPizza. Tengo que entregar pizza. Ok, acepto. Vamos, ya. Déjame agarrar las pizzas. Ahí está. No, se me caen todas. No lo puedo creer. ¡Qué difícil que es esto! Ahí está. Eh, vamos con esta pizza. Y tengo que agarrar uno de estos autos. Tengo dos minutos nomás. Quedé complicado que se está volviendo. Estoy volviendo nervioso. Es que hasta que le agarre la mano a esto, va a pasar un ratito, eh. Por favor, se me acaba el tiempo solamente con agarrar pizzas. Ya veo dónde tengo que ir. No, no llego, no llego. Por lo menos que me paguen menos, pero necesito entregar la pizza. Ey, ¿se me cayó una pizza? Sí, se me cayó una pizza. No lo puedo creer. ¡No! ¡Fallé en el trabajo! ¡Me van a despedir!